... Muchas gracias a todos quienes nos están escribiendo y mandando mensajes a que consideran de que yo tengo que estar en ese debate al que hace referencia el diputado Ivoscus, ese debate que hicieron en el IPEP de Montevideo y transmitir algo por el programa, dice María Suárez de San Carlos, otro mensaje que nos manda Régimen Laboral de los Parlamentarios Uruguayos, un link para ver cuál es el régimen laboral de los parlamentarios, bueno, lo que hablábamos con la diputada Reis de esa cantidad de licencia, todos esos recesos, y además que después que abandona la actividad parlamentaria durante un año siguen cobrando el sueldo, cosa que a vos y a mí, si el de mañana nos rajan del laburo, te van a pagar un año de sueldo, sí, sí, vení mañana que hay croquetas. Como que es demasiado despilfarro de estos parásitos que nos gobiernan, Marce pone el televidente a raíz de este link, bueno, el tema ese también, cada tema es para hacer dos, tres programas específicos de eso, porque además se nos ocurren muchísimas cosas y hay gente que tiene muchas cosas interesantes para aportar. Gracias por los mensajes, los seguiremos leyendo más adelante y en la tarde contestaremos algunos. Ahora vamos a recibir a la señora María Perdomo, que nos viene a hablar de moda. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Juan Medida, para todos cambiamos rotundamente de tema. Sí, así, un viaje bien contrastante. Pero yo estoy con la señora de San Carlos que dijo que tú tendrías que estar en ese debate, si yo cuando lo estaban diciendo el señor, también digo, ah no, eso es llamado para Marce. ¿Te parece que yo tendría que estar ahí? Sí, me reparece. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también quiero estar. Ah, bueno, entonces vamos a hacer unas conexiones, a ver qué podemos usar. Si me invitan yo voy. Bueno, bueno, Marcelo, calzado básico de hombre y de mujeres. Bien. Hoy traje algo muy simple, ¿tá? Y cómo les puedo decir, es algo que no se angustien si no lo tienen en su casa. En realidad es como que si se aproxima alguna fecha de que le tienen que hacer algún regalo o algo, ustedes sepan, mira, me falta esto, como que lo tengan ahí de lo que les falta, ¿tá? No, el calzado es caro, che, ¿eh? Es caro. Valen caro, zapato. Sí, de hombre. Bueno, no, y para mujeres, porque si tienen más variedad, tienen más variedad, pero igual es caro el calzado. Bueno, acá es caro vestirse, en Uruguay es carísimo. Entonces, comprar un pantalón y vale, no sé, mil y pico mango, una camisa mil pesos, los zapatos valen dos mil pesos, tres mil pesos, una locura. Exactamente. Bueno, yo les traje cinco opciones que es para, si bien al hombre hacerle un estilo de que van a ir a un baile, tienen, abren el placar y lo tienen, van a ir a un casamiento, lo tienen, van a ir a trabajar y también les sirve. En realidad es como que ustedes, en esos cinco pares de calzado, de zapatos, ustedes puedan tener su, una solución, ¿verdad? Uno de ellos son, como vemos acá, son championes deportivos, tenis deportivos, se le dice más canchero ahora, ¿verdad? Del color que ustedes quieran. Eso es en la Argentina, ¿viste? En la Argentina son los tenis, acá son los championes. Bueno, yo soy argentina. O las zapatillas, sí, pero vivís en Uruguay desde que naciste prácticamente. El otro día leíamos en Búsqueda y nos acordábamos de ti, yo te mencioné, de que decía que los championes eran un artículo chic, de la moda, y aparecen distintos outfits con distintos calzados, pero todos championes. Y dicen, mirá vos los championes, ¿no? Que de repente eran reservados para ocasiones informales o deportivas, obviamente. Sí, sí, lo han ido adquiriendo. Ahora de repente te pones un saco, una camisita y hasta una corbata y championes. Exactamente, exactamente. Y ahora que vi que mostraba championes, digo, bueno, mirá, estamos en línea. Bueno, una vez eso, ¿qué pasa? Te vas a un asado el domingo, Marcelo, y te dicen, ay, vamos hasta, no sé, vamos a subir el cerro pan de azúcar. Y tú dices, ay, yo me vine con estos zapatos. Entonces es como que tener un par de championes cómodos, pero tú me dices, pero yo al Canal María con estos no voy a venir. No, por eso mismo, esto tú lo vas a usar para hacer ejercicio o para algún lugar que tú vayas, te vas a Buenos Aires y tienes que caminar y caminar y caminar y caminar. ¿Qué haces? Camino y camino y camino y camino. Y bueno, pero necesitas algo cómodo, ¿no? Unos zapatos que te van a rodear los pies. No, pero en el caso del varón, el varón no anda de tacos, ¿viste? O sea, el varón, el campeón es un zapato o bota. Sí, pero el calzado sí o sí tiene que tener el calce, tiene que ser cómodo y más si sabemos que vamos a caminar mucho. Bueno, uno entonces son los championes deportivos, otros son los championes blancos, ¿tá? ¿Qué quiere? Blanco es un comodín. Tú me dices, pero yo a mí los blancos no me gustan, me gustan marrones, me gustan azules, del color que tú quieras. En realidad más que nada es como la morfología, que no son tan deportivos, ¿verdad? Es más que nada eso también, porque tú vas a salir, quizás hay emboliches que no te dejan entrar de championes, eso también pasa. Como no te dejan entrar de remerita, tienes que entrar sí o sí de camisa. ¿Dónde pasa eso? Bueno, me han contado, yo no voy a ese tipo de baile. Ah, cuidado con las feignos, cuidado con las feignos. Vamos a preguntar a los bolicheros, ¿en algún lugar no te dejan entrar de championes? ¿Y a los hombres si no es de camisa de...? En Ovo entra como quiera. En Ovo entra como quiera. Y además Ovo creo que es lo único que hay para salir en invierno. No, pero estoy hablando más bailes de su edad, señor. No quería tocar el tema de la edad hoy, porque si no es como que se repite todos los martes, pero bueno. Ustedes son testigos, está la grabación que registra esta agresión flagrante y no necesito ir al bar para darme cuenta que esto es tarjeta roja directa. Vamos a un corte y volvemos ya, por favor. Después se queja que yo la peleo, ¿eh? Al pecho. Al pecho, así, con los dos pies. Yo no quería, yo dije, el baile. Su edad, señor. Su edad, señor. Yo no, no, no quise. Sí, mirá cómo te cambió la carita, ahora estás medio nerviosita. Ahora me puse nerviosa, se me subió con los... Sí, yo te voy a dar a vos, acusarme así, etiquetarme. No, pero yo no quería decir. Pero vamos más al fondo, ¿a qué bailes para mi edad te referís? Bueno, yo he escuchado... Además, baile, a mi edad era un baile. Bueno, pero hay gente que está separada que va a los bailes, ¿qué le vamos a hacer? ¿A qué baile? No sé, claro. Al Paz y Unión. Al Paz y Unión, 30 y monedas, no sé si existe. ¿Juntos a la par que dijiste? Yo qué sé. Claro, hay parejas que salen. Ah, está, está, pero me hablabas de bailes para usted, señor. No, bueno, pero... ¿Eso es juliado? Deben de estar... ¿Eso es juliado? Gracias a vos. Muchas gracias, Santiago Muliano. Yo hace años que no voy a bailar, no tengo ni idea, no sé para qué las dos se rumbian. ¿Eso es eventos formales? Eventos formales, claro. Ahí Facundo trata de equilibrar un poco las derrapadas de los demás porque me están dando como dentro de un gorro. No pasa nada, señores. Yo tengo mi edad muy bien asumida y la llevo con total orgullo. Tengo una experiencia que a muchos les hace falta. Y además, usas los tips de María Perdón para parecer más joven. Obvio. ¿Verdad? Viste, además usas los tips míos para parecer más joven, ¿no? Claro. Porque sos un viejo decrepito. No, no. ¿Viste? Todo eso... Y bueno, se infiere de tu comentario. Se infiere de tu punto y usted pone punto y coma. Se infiere y bueno, pero son comentarios que dan lugar a la interpretación, a la crítica, a la suspicacia. Bueno, vamos a seguir con las imágenes. Sí, te conviene. Por favor, porque me estoy poniendo muy nerviosa. Volvemos a las imágenes. Bueno, ahí te cuento. Así que, ¿qué vimos? Vimos los campeones que nos van a servir tanto como para ir a hacer ejercicio como para salir a caminar. Eso ya lo dijiste. Seguí con lo que tenía. Bueno, pero estaba esperando mientras que el muchacho buscaba las imágenes. Muchacho, es una muchacha. Es una muchacha la que buscan las imágenes. No sé quién es. Bueno, no importa. Bueno, los chambiones blancos que los pueden usar del color que ustedes quieran. Después tenemos botines negros. Viste que no son tan zapatos, son un poquito más a la canilla. Muy bien, Marcelo nos está mostrando que él hoy vino con sus botines negros. Parece un un jardinero. Muy bien, Marcelito. Miren lo que trajo Marcelito hoy. Y Marcelito muestra los botines. No, no los voy a mostrar. Muy bien. Me estoy subiendo a las medias. Bueno, botines negros y después tenemos zapatos. ¿Qué pasa? El tema de los zapatos son caros, bien dijiste. Son caros. Los usan durante muchísimos años. Es preferible que si no tienen zapatos y tienen que ir a comprar, que compren negros. Y en segunda opción, el color café que se está usando muchísimo. Que no es beige beige, es un poquito más oscuro. Muy lindo es, pero ahí lo tenemos. Esto es color whisky, ¿no? No, es un poquito más brillante que este sería. Y vale la pena hacer un esfuerzo y de repente comprarse un par más caro de muy buena calidad. Sí, sí, sí. Y no comprarse esos zapatos de plástico que vas caminando y parece que te hubiera con dos cajas de baquelita en los pies, que son horribles, son fríos, te transpira la pata como loco y gastás, no sé, 800 pesos y bueno, lo usás en tres fiestas y volvés con las medias al aire. Gástate unos mangos en un buen par de zapatos que vas a quedar bien, vas a estar cómodo, te vas a lucir y te van a rendir mucho más. Esto va de mío, ¿eh? Sí, la verdad va totalmente tuyo. No se la juega para nada esta chiquilina, pero van, jugátele a decir, señor, no se compren zapatos baratos, porque además van a tener una pata, decilo. Yo dije, de buena calidad, dentro de sus, dentro de su bolsillo de buena calidad. Es lo mejor, porque en realidad, menos es más, gastas una vez sola y te va a durar muchísimos años. Después le pones la pomada, ¿cómo se llama la pomada? ¿Satinola? ¿Satinola? No, no es satinola. Es como si una granola. ¿Satinola? ¿No es satinola? ¿Satinola, gratarola? La hora se tentó y no nos puede decir si estamos dando bien la información. Yo conozco otras pomadas de zapatos, pero satinola... ¿Cómo? Estás diciendo cualquier cosa. Comprate una satinola que es gratarola. Está, guarda, guarda. Empezamos a volantear, corregime, corregime. Vamos a reescribir la hoja porque me voy para lo arranco. Bueno, y entonces, ¿qué? Le pongo satinola. Le pones satinola. No te vayas, Laura. Y te duran durante muchísimos años. Está tentada acá. Bueno, esperemos que en su casa también estén alegrándose muchísimo con nosotros. Sí, más de uno ha dicho, pero estos dos, deja, voy a cambiar. Mirá, un náutico. ¿Qué pasa con los náuticos? Bueno, y este es como el número 5 de tener... Porque es un zapato que para los que van a facultar le sirve, los que van a trabajar le sirve. Te sirve, es cómodo, es práctico y te combina con un montón de prendas, tanto sea pantalón de vestir. No, por favor, no se pongan pantalón deportivo con zapato. Por favor, se los pido. Ay, te imagináme, no me duele. Sí, sí. Zapatos y jogging. Bueno, he visto, he visto, he visto. Volvió Laura, sigamos. Volvió, sí. Ahora nos puede decir cómo es la palabra. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de las mujeres. ¿De los hombres tienes alguna duda? No. ¿Te quedó claro cuáles eran los 5? Sí, clarísimo. Bueno, en mujeres tenemos championes blancos, que también la misma opción hay, pero María, a mí me gustan rosados, azules, bueno, del que tú quieras, pero que sea un formato más informal. Después también tienen que tener los deportivos, y tú me dices, pero María, yo no salgo ni a caminar, ni hago gimnasia, ni nada. Bueno, entonces capaz que si no les gusta hacer absolutamente ningún ejercicio ni nada, que tengan más opciones de estos que son más sport, ¿verdad? Después, bueno, lo que siempre les recomendamos a las mujeres es que tengan un par de zapatos estileto negro. Después de que ustedes tengan el negro, cómprense del color que ustedes quieran, sea de tendencia o que a ustedes les gusta el sueño de ustedes tener un zapato de estos, pero en color rojo, que lo vieron y se enamoraron. Bueno, cómprenlo, pero primero tener el negro es el básico, básico, porque también gasten en ese zapato, porque lo van a usar durante muchísimos años, lo van a prestar después. Qué lindo este con pulserita, ¿no? Bueno, esto es una sandalia. El taco ese es muy cómodo, si bien ahora estamos, que no han podido sacar más el tema de la plataforma, me ha costado muchísimo sacar la plataforma porque nos vemos altas y a la vez estamos estilizadas y cómodas, que también era un tema no de usar taco y no caminar de la forma adecuada. Si tienes negra y te recomiendo que te compres unas beige color carne, lo más parecido a tu color de piel sería lo ideal, ¿por qué? Porque después tú vas a usar un montón, la vas a usar para ir a diferentes fiestas, eventos y nunca se va a ir de moda. También como el zapato. Cuanto más clásica, mejor es que la use. Después, chatitas, siempre vamos a lo mismo. Los colores más clásicos que tengan en su casa puede ser gris, beige, negro. Ahí también podemos ponerle algún rojo, que no hay ningún problema. Algún blanco también. Pero bueno, estas dos serían como que lo más clásico para que tengan en su casa. No el modelo, el modelo fue lo que vi más acorde a lo que estábamos hablando. La mujer si es baja, de repente no quiere usarlo. Si es de baja estatura. Es verdad, pero... O sea, deben ser muy cómodos, pero está aquello de que me hacen muy petiza, como dicen los mujeres. Es verdad, sí. Pero, viste que en Uruguay no siempre andamos permanentemente de taco. Entonces, es un calzado que queda muy lindo, muy formal. Se usa muchísimo en primavera, en otoño, en verano ni qué hablar. Pero ya nos vamos más a las sandalitas bajitas, chatitas también. Así que bueno, y después tenemos botas. Las botas, si ustedes tienen altas, largas, de caña alta, marrones, es preferible que tengan bajas negras. Y si no, al revés. Entonces me dicen, pero María, yo ya las tengo en negro. Bueno, te las compras el marrón. Y después te compras la que tú quieras, con el estampado que tú quieras. Y lo mismo con las bajitas. Pero siempre es mejor tener una de caña alta y una de caña más baja. Muy bien, muy interesante. Cerramos aquí la presentación de calzado. No sé si me quieres preguntar algo más. No, prefiero que no. Vamos a cerrar así que estamos bárbaros. Estamos un poquito pasados de hora, pero bueno, eso no sería un problema. Pero terminemos así en armonía, ¿qué te parece? Bueno, muy bien. María, muchas gracias por tu foto. Por favor, nos vemos el próximo martes. Con mucho gusto. Hacemos la pausa, la última de esta mañana. Ya volvemos. Chau.